Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere, tampoco en dos se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Y báilame que las penas se olvidan bailando Y báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón